20 años han pasado desde que un grupo de músicos formó una banda para tocar en Semana Santa. Aún lo siguen haciendo, pero la agrupación cultural y musical Maestro Alfredo Martos ha crecido con el tiempo, se ha hecho grande y a día de hoy es buque insignia de la cultura musical linarense. Un emotivo memorial celebrado en el Teatro Cervantes en homenaje a su titular, el Maestro Alfredo Martos, puso el broche de oro a un calendario de celebraciones diseñado con motivo del vigésimo aniversario del colectivo. No fue un concierto más. La agrupación, arropada por su público que llenó el teatro, quiso que esta nueva presentación fuese especial. Para ello, su director, Juan Carlos Ortega, uno de los fundadores de la banda, preparó un repertorio variado para ser interpretado en dos partes bien diferenciadas. A ello hubo que sumar la aparición en el escenario del cantante Antonio Jesús Gómez, el cantaor flamenco Antonio Padilla y el guitarrista Pedro Moreno. Se escuchó La Taranta, el pasodobre Sebastián Palomo, Linares Minero, Las Campanas de Linares o Linares Perla del Sur. La segunda parte fue muy distinta. Aquí la agrupación musical Maestro Alfredo Martos se retrotrajo a los años 80 tocando temas muy conocidos de artistas como Michael Jackson, Europe o Blue Brothers. El broche de oro lo puso el himno a Linares cantado al unísono por músicos y público. Ahora, una vez celebrado como merece su 20 aniversario, la agrupación cultural y musical Maestro Alfredo Martos prepara sus próximos compromisos. Uno de los más novedosos será la representación teatral y musical de la pasión de Cristo en el Teatro Cervantes y en fechas de cuaresma. Desde el colectivo se asegura que esta actuación no dejará indiferente a nadie. Música Nos vamos ahora unos minutos a publicidad y volvemos con el tiempo del deporte. Música Música Música